Te queremos, David, ya está aquí decidimos. Mira. Ya vieron, nos llegó carta. Mira nada más, sale el sol. Y es que esta mañana a mí me gustaría recordar la primera estampilla postal. Ah, sí. En el pueblo la conocíamos como el timbre. Sí. Vas a comprar el timbre para ponerle a la carta porque mandabas cartas. La primera estampilla postal, el primer timbre, fue uno muy parecido a este, uno como este en 1856 con la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla, que no son tres personas, es una sola. Sí, claro. Aquí está. Y pensando en esto, justamente a mí me gustaría proponer que la intención del día, hablando de la carta y la manera de comunicarnos entre todos... Vengan para acá, vente arriba. Vente arriba. Les voy a decir que la intención del día en esta mañana sea... Comunícate. Ahí está, comunícate. Hay muchísimas maneras de comunicarnos. O sea, a lo mejor ya dejamos de usar el correo común y corriente y ahora usamos mucho más el correo electrónico que las cartas. Pero sigue existiendo, sí, ¿no? Sigue existiendo. Y tenemos aquí el palacio de correos. El palacio postal en el centro. Maravilloso. Y la carta sigue siendo una manera muy importante de expresar lo que sentimos, de expresar todos estos sentimientos de felicitaciones de repente en algún cumpleaños para las personas, en Navidades para recordar a nuestros seres queridos. Y esta es como la manera mucho más cercana y creo que no la podemos y no la debemos olvidar. Tenemos que seguirla haciendo. En fechas especiales, por ejemplo, como el Día del Padre, como el Día de la Madre, también es muy común enviar cartas. Y esa felicidad que sentimos al ver que nuestros hijos escriben sus primeros mensajes para decirnos algo en la escuela o simplemente un mensaje de amor para nosotros es un sentimiento inigualable. Y a veces usamos también las cartas para comunicar sentimientos que nos cuesta trabajo decir con palabras. A veces no podemos hablar con las personas y les escribimos una carta, aunque esté aquí junto a nosotros, aunque viva con nosotros, y es mucho más sencillo expresarlo y poder abrir el diálogo entre todos. Creo que lo más importante también es no perder la comunicación y todavía nuestros hijos lo siguen haciendo. Se siguen escribiendo una de las cartas más importantes para todos los niños, la carta Santa Claus. Se sigue haciendo a mano y se sigue teniendo la oportunidad de ir al centro y hay personas especialmente capacitadas para mandar estas cartas directamente hasta el Polo Norte y que Santa las reciba. Y más en estas épocas de vacaciones que los niños están todavía viéndonos, tienen que saber que para diciembre pueden ir a escribirle la carta a Santa y mandarla directamente por correo al Polo Norte. Oye, yo conecto mucho con lo que dices porque aparte a mi papá le decíamos el cartero. Sí. Entonces él nos enseñó siempre a comunicar ya sea lo bueno, las regañizas, los contratos, te daban un perrito, una mascota, todo era por carta y tenías que firmar. Eso es padre. Ay, imagínate que te mandan un perrito por carta. O sea, lo que dice una carta, lo que dice tu mamá, es ley. Casi tan importante como lo que comunicas con tu palabra, lo que comunicas con tu palabra. Oye, ¿y nunca coleccionaron los timbres? Sí, claro. Ah, era típico, ¿no? Yo sí, mucho. Sí, porque te llegaba en la carta de Alemania, por ejemplo. Oye, ¿qué es lo que se te ocurrió Alemania? Pues no sé. Te digo algo ahorita que lo dices, güero, yo me acuerdo y quiero invitar a la gente que lo haga porque como tú dices, a través de la escritura de la carta decimos cosas que a veces no nos atrevemos a decir de frente y yo me acuerdo que una vez le pedí a mi abuela y a mis papás que me hicieron una carta diciéndome lo que sienten por mí, expresándome porque los quiero tener para toda la vida porque la realidad de las cosas es que no sabemos cuándo nos vamos a ir de este plano. Entonces, la única que me la ha dado es mi abuela, faltan las de mis papás. Deja que nazca de ellos, Roberto. Qué bonita, qué bonita carta. No, sí es un poco invitándolos porque quiero tenerla porque uno nunca sabe de verdad cuándo nos vamos a ir. Oye, a ver, cuando suena el correo, tocas la puerta en casa, el timbre, y suena justamente el correo, ¿qué es lo que normalmente recibimos ahora? Cuentas, cuentas, yo no pongo a temblar. Cuentas del banco, tarjetas de crédito, el no sé qué, todo, recibos de luz, recibos de gas. Ya se perdió, Mau, ya se perdió lamentablemente el tema de escribir una carta a mano. Pero que te caiga una carta de repente que estás viendo y ver una carta de alguna persona querida, que te digo, a lo mejor vive en tu misma casa, pero recibir una carta... A mí me cae de mi vecino. ¿Cómo? No has pagado el mantenimiento, y sí me las hace a mano. Aparte, ¿sabes qué? Tiene muchísimo más sentimiento. Ahora con estos aparatejos, ya evidentemente todo te lo dicen por acá. Las postales. El día de mi cumpleaños, que no fue hace mucho tiempo, de los mejores regalos que recibí fue una carta del guapo. Y no sabes cómo me puse a llorar, porque eran muchas, muchas hojas diciéndome todo lo que sentía, y para mí fue súper especial. Ahora, hemos evolucionado. No está mal lo de los celulares y todo eso de inmediato, pero hemos evolucionado. También hay que irnos acoplando lo que hicimos el otro día. Me encanta, aparte, esto de comunica, yo me comunico muy bien por FaceTime. Sí, pero tiene más mérito. El medio, llamada, cuando tienes a alguien que amas lejos. Pero tiene más mérito el hacer una carta como antes, escogías el papel. No sé si más mérito, pero la letra. Sí, porque tenías más tiempo. Ahorita lo mandas rápido en un semáforo, que felicidades, no sé qué. Eso es como más inmediato. Antes te sentabas, escribías, querías bonita letra. Te dedicabas, escogías el sobre. Escogías la hoja, el color, el sobre, claro. Estabas concentrado. Al que le gusta escribir mucho es a Nacho, ¿ah, güerito? A Nacho también, que hablando de comunícate es un excelente. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.